Consejo para tatuadores número 5 ¿Qué onda? Aquí les voy a mostrar cómo preparo mi serie de tintas para un trabajo de black and grey Para negros sólidos y líneas utilizo mi triple black y usualmente pongo 6 caps Este, me parece que son de la medida mediana, ya te la sabes, aquí por ejemplo hay que agitar bastante bien la tinta antes de servirla Y sirvo mi último cap de pura triple black Después utilizo solamente la dynamic normal Este, lo voy distribuyendo de la siguiente forma Al siguiente cap le voy a poner aproximadamente el 90% de tinta Al que sigue le voy a poner un 50% Después le pongo 8 gotas al que sigue Y al penúltimo le pongo 4 gotas A ti que te gusta ver gotas aquí te voy a mostrar Cómo lo hago este Disculpen este, cómo estoy parro ya mi compa este No ya, fuera de juegos, este le pongo hasta el 50% 8 gotas, 4 gotas y al último cap no le pongo nada Solamente le pongo agua purificada Después a todo lo relleno con agua purificada Excepto el negro sólido Y a este último como te digo lo dejo con pura agua purificada Y lo utilizo solamente con clientes con la piel Se puede decir clara O más clara porque hay varias tonalidades entre los claros Y ya según yo como vaya viendo la piel es que lo vaya a utilizar o no O ya sea que lo utilice nada más para no dejar espacio sin tinta O de plano como una sombra, la última sombra más light Este, como te digo Los voy distribuyendo de esa forma Me ha resultado bastante útil 4 gotas, 8 gotas, 50%, 90% y mi black sólido Y ya sea que lo utilice